Puntas vecinales de la Ciudad del Alto de manera responsable y queremos ser claros y indicar de que la Federación no está como algunos otros partidarios dedicados en las elecciones en tema político, sino es un interés de la ciudadanía alteña. Por tanto, ha determinado cuatro puntos importantes en la Ciudad del Alto después de la resolución, obviamente, del ampliado de ejecutivos en la Ciudad del Alto. Primero, exigimos la intervención inmediata del gobierno central a las entidades como EPSAS, de La Paz y Yacimientos, Redes de Gas, por el alza injustificado de tarifas que se dan un plazo de 48 horas. Porque acá queremos ser muy puntuales. Nos han llegado las facturas que donde se demuestra que no se entiende a estas entidades al margen que hay una ley que han incrementado y por eso queremos pedir y damos 48 horas al gobierno para que solucione. Si no, nosotros vamos a tomar medidas de hecho en la defensa que afecta a los bolsillos de los familiares, o digo, familias de la ciudadanía alteña, de la canasta familiar. Segundo, repudiamos el comportamiento de accionar político partidario de la Asamblea Legislativa por no tratar en el tiempo debido a la ley que destituye el 12% de los impuestos directos de los hidrocarburos, que es IDH. Y por eso nosotros queremos decirles que esta ley tiene que ser retroactiva. Uno, segundo, en el día tiene que aprobarse en Senado y promulgar por la Presidenta para que estos recursos puedan apalear para la bioseguridad de los municipios a nivel nacional y obviamente también hacer las pruebas rápidas para que así podamos enfrentar de mejor equipamientos este COVID-19.